Música Tanto como se aprecia una vida, como yo amo la mía, así te siento mi amor Cuando te ríes, cuando me miras, y cada vez que me mimas, siento perder la razón Cuantas veces muero cuando estás lejos de mí, y vuelvo a la vida cuando estoy cerca de ti Cada vez aumenta mi cariño, y no puedo imaginarme sin tu amor Te amo, te amo, con fuerza incomparable con el viento de un siglo Te siento tan mía, que a veces me da miedo tanto amor Música Oye Marcelo, este es un regalo para ti, de tus amigos Julio César Vázquez, y el negro Torres Tanto como es preciso un camino, para llegar al destino, te necesito mi amor Tanto que me parece mentira, si por tus besos te dirán, mi loco y fiel corazón Música Cuantas veces muero cuando estás lejos de mí, y vuelvo a la vida cuando estoy cerca de ti Cada vez aumenta mi cariño, y no puedo imaginarme sin tu amor Te amo, te amo, con fuerza incomparable con el viento de un siglo Te siento tan mía, que a veces me da miedo tanto amor Música 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 Música